Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Ejido Francisco Villa, mientras que otro perdió la vida de la misma forma, pero en la colonia Sánchez Taboada. Primero, durante la tarde de lunes, en la avenida Tehuacán, autoridades se encontraron sin vida y con heridas de bala y arma blanca en la cabeza a un hombre. Junto a él, se localizó un vehículo Ford Fusion. Metros adelante, fue encontrado también un machete, presuntamente utilizado para quitarle la vida. La víctima de aproximadamente 40 años de edad fue identificado como propietario de un yonque, que se ubica cerca del lugar donde fue encontrado sin vida y a unos metros del corredor 2000. Más tarde, sobre la calle Mercurio de la colonia Sánchez Taboada, un hombre fue asesinado de varios disparos propinados en la región cefálica. En el mismo ataque, una mujer resultó herida de bala. En los dos casos, no hubo reporte de personas detenidas y la investigación quedó a cargo del personal de homicidios de la Fiscalía General del Estado. Para Primer Sistema de Noticias, informó Gustavo Suárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!